El debate. Ella tiene la palabra. No, la tengo yo. Alfredo. Ella, ella. José Manuel, ¿dónde estás? Sí. Bueno, yo agradezco muchísimo que tú te dediques a toda la parte, lo que es jurídica y demás del astillero, que es la que yo no soporto. Porque yo cuando me fui de retiro espiritual al viso, que estuve dos meses ahí todos los días, iba a la parte de consignaciones y decía, no, gracias. Te voy a dar un par de datos para precisamente confirmar todo lo que tú decías en base a las fuentes documentales. El ferrol, 110 hectáreas de astillero, 23% de la construcción naval en el siglo XVIII, de navíos botados, junto con fragatas, porque yo considero que navío y fragata eran igualmente importantes, se consideraba parte de lo que era el buque militar. La carraca, 46,4 hectáreas, 5% de la construcción naval. La Habana, 16,4 hectáreas de astillero, 58% de la construcción naval. Innovaciones tecnológicas que se han realizado desde el siglo XV, pues por ejemplo, Chuck Meyde, que es un arqueólogo subacuático estadounidense, diseñó el diseño, bueno, diseñó como el concepto que eran las galifrigates, que era algo que se empezó a inventar en La Habana en base a una especie de galeazas y fragatas y demás, que él mismo empezó a innovar ahí. Y era simplemente eso, para hacerlo rapidito. Ya con otro tipo de datos, georreferenciación espacial, etcétera, etcétera. Vale, como promete, intervenciones cortas, por favor. Hay que ver que no te gusta la parte jurídica, no te entiendo. Pero bueno, simplemente, un par de cositas, un par de cositas. ¿Has hablado? Para ti, para ti. Tengo para los dos, tengo para los dos. No, no, simplemente, has hablado de lo que es la política, bueno, de las taras forestales que hubo en Cuba, etcétera. Pero no me ha quedado claro el tema de los plantíos. Es decir, en Cuba se plantaba o no, porque tengo la sensación, esto es una simple sensación, pero tú me lo podrás seguro que decir sí o no, que la sacarocracia, que era como se le llamaba a esas dinastías cubanas de burguesía que basaban su riqueza en el azúcar, que le venía bien que hubiera taras para luego plantar efectivamente caña de azúcar. Y no que hubiera una política efectiva de plantíos. No sé si las ordenanzas que trataban los plantíos, porque eran de montes y plantíos, luego verdaderamente en Cuba tenían algún tipo de incidencia o simplemente se talaba, se plantaba caña de azúcar y viva el ron, por ejemplo. Básicamente eso, sobre todo por el ron. Bien. Hasta 1796 no hay una política de reforestación seria y no está ligada a la marina, sino a los intereses de los asuntos. O sea, que va por ahí, por intereses económicos. Claro, es que el último buque que se construye en La Habana es en 1692 y una fragata en el 96 cuadra de las cuentas. ¿Por qué? Porque en 1799 hay el decreto de comercio con neutrales. Por tanto, La Habana, desde el punto de vista del astillero, ha fenecido y lo que interesa es el negocio mercantil del que se va a beneficiar la hacienda, pero por motivos fiscales. Entonces, nada que ver con la política naval que luego va a temer su gran tragedia en 1805 a ultrafagar, porque así que ya queda al margen completamente, a la margen. Entonces, quedan por ahí los tiros. Y has hablado de Venecia, pero creo que hay una gran desconocida en el Mediterráneo a nivel forestal, que es Malta. Tengo mis serias, no dudas, pero sí mis serias intuiciones acerca de Malta. Hay que tener en cuenta que Malta a día de hoy es un, con el mayor de los respetos, un peñasco en medio de la isla, que prácticamente no tiene bosques, no tiene nada, pero no dejaba de ser una isla mediterránea, que el bosque mediterráneo existir, existe. Y Malta, desde 1530, es entregada a la Orden de Malta, entregada a cambio de un halcón maltés a Carlos I, porque se habían quedado sin sitio desde Rodas, y entonces es entregada. Y la Orden Militar de Malta es una orden que, por un lado es religiosa, pero por otro lado eso es militar y combate contra la piratería berberisca y contra los turcos, y tiene enormes flotas navales. Creo que nadie ha investigado, yo desde luego no lo he hecho, pero que queda ahí también pendiente, que es lo que pasa en Malta. Porque no solo es Venecia la que tiene una política de deforestación y luego tal vez de reforestación, sino que me da la sensación de que la Orden de Malta arrasó completamente la isla y ahí no ha vuelto a crecer prácticamente nada, porque si no tienes una política de plantíos, eso queda completamente yermo. Creo que nadie había caído en Malta, no sé si alguno había pensado en ello. No tengo ni idea. Pero es una línea abierta, simplemente, bueno, a raíz de lo de Venecia, un congreso en Malta. Bueno, perdón, y en Quintanar, hay que hacer un congreso en Quintanar. A ver, tengo dos micrófonos. Yo para, bueno, un comentario para Coldo. Simplemente con el tema de la deforestación. Yo creo que nadie duda de que haya deforestación, pero claro, a veces igual estamos utilizando parámetros actuales para considerar lo que ellos consideran que era una deforestación. Claro que ellos tenían concepto de que si acababan con el bosque se les acababa la gallina de los huevos de oro. Eso yo creo que en la documentación se percibe. Incluso eran conscientes de que si arrasaban todas las partes de aluvión, o sea, al lado de lo que es el curso de los ríos y en las partes altas de los ríos eso iba a provocar inundaciones. Conocían esa relación y en la documentación se ve. De hecho, en las ordenanzas, creo recordar también las del 48, se dice que se pueblen y se hagan plantíos en los bordes de los ríos, etcétera. Pero yo creo que la cuestión más de la deforestación es, como tú bien has apuntado, son cuestiones más localizadas. Es decir, no existe un concepto de deforestación global o territorial a nivel amplio, pero sí que se dan cuenta de que hay zonas que han sido fuertemente castigadas que de alguna forma deben dejarse regenerar y empezar a explotar otras. Por eso precisamente, y uno de los grandes problemas que tenían aquí era que había que hacer cerramientos para que los árboles, las chirpías, los pimpollos pudiesen ir creciendo. Y claro, el gran problema que tenían aquí es que la mayor parte de los bosques eran comunales y existía el derecho de paso. Entonces, no podían prohibir al ganado que pastase allí. Por eso precisamente se implementó el sistema de los trasmochos. Porque has mencionado tú el ordenamiento de 1552. Precisamente lo que hace eso es que dice que se conviertan los jarales, se guíen y se conviertan en desmochos o en trasmochos. O sea, que sí existe ese concepto. Vale, vale. Pena que no está Rafa. Pues nadie levanta la mano. A ver, los problemistas. Yo creo que es un tema interesante. Pero ahí, joe, yo estoy un poco con el trabajo que has hecho tú, Ana Rita. Es muy interesante. Es una cosa que llevo años intentando, pero bueno, yo no tengo GIS y tampoco me voy a meter ahora en esa historia. Pero bueno, es una idea que siempre tengo. Porque en la documentación aparecen todos los topónimos. Y nosotros la gran suerte que tenemos además de contar con los mapas estos que hizo el ejército en su tiempo, pues tenemos topónima local y se han hecho estudios locales y se pueden ir localizando todos. Y sería súper interesante en cada momento ver de dónde se han extraído esos árboles, dónde se han hecho los plantíos. Porque además conservamos prácticamente todos los libros de plantíos, en algunos casos desde 1650-70. La mayor parte son ya del 18 y hasta 1815, algo así. Pero estaría muy bien ir colocando eso, georreferenciarlo y ver realmente en el espacio eso cómo se... Claro, porque además en nuestro caso la orografía es muy montañosa. Entonces, no, en algunos casos lo tenéis igual más fácil vosotros, pero nosotros hay cada recoeco en los que dices, y aquí hicieron un plantí, sacaron de aquí con bueyes o con mulas un árbol. Es increíble, ¿no? Pero bueno. Incluso creo que este tipo de trabajo puede ser no solo interesante para nosotros, que no estamos trabajando el tema de la madera para la construcción naval, pero creo que también es importante para los biólogos porque se puede tener un mapa paleoecológico. Yo cuando me metí a hacer este trabajo, cuando hablaba con nuestros colegas del proyecto, que era un proyecto interdisciplinar, que teníamos gente de la parte de endroecrológica, ingenieros forestales, los arqueólogos, los historiadores, y cuando yo hablaba de que había un ascentista, por ejemplo, de Roble en Málaga, que era Pedro Asensio, en los años 40, la gente se quedaba un poco sorprendida, pero Roble en Málaga, que es que Roble venía del norte, y bueno, y hoy en día pienso que será interesante después cruzar esta información con los mapas actuales del cubierto forestal. Cuando estuvimos haciendo un documental sobre la tradición del corte de los árboles, el uso de los trasmochos, hay un hombre en Leiza, en un pueblo de Navarra, que es precisamente el tío del pelotario de Barriola, que creo que se llamaba Miguel Barriola, y aquel nos llevó por un sitio y nos decía, mira, ¿veis este bosque? Era un alledo, súper tupido. Pues nos dijo, esto hace 50-60 años era un robledal. O sea, las allas están copando todo el territorio. Siguiendo la línea que has dicho tú, la documentación nos daría un poco de idea también de cómo se están produciendo los cambios en los biótopos a lo largo de la historia. O sea, que eso es muy, muy interesante. Y el uso del GIS yo creo que, vamos, es el futuro para los historiadores. No, no, lo digo en serio, o sea... No, hombre, ahora que aplicas. Yo, Álvaro, sí que te ayudo. Yo me comprometo a ayudarte con esa tecnología. No, pero es una cuestión, yo creo que es muy interesante, porque el problema que tenemos nosotros muchas veces, nos metemos en el archivo, luego trabajas la documentación en casa, pero no tenemos contacto con lo que estamos haciendo. O sea, yo muchas veces cuando leía libros sobre la explotación del bosque, y no es una crítica, pero bueno, yo creo que es una realidad que todos aceptamos, incluso yo he incurrido en eso. La mayor parte de la gente que ha hablado sobre los bosques es gente que no ha pisado un bosque en su vida, o muy poco. No, es verdad, es así. Entonces, yo me doy cuenta, hablando con gente incluso, de que, joe, hay variables que no tenemos en cuenta, que no llegamos a percibir. Por ejemplo, hay el conocimiento tecnográfico, o el que tú puedas tener como técnico forestal, pues para nosotros es esencial, porque hay cuestiones que le damos poca importancia. Yo he oído a gente que dice, eso de la luna es una chorrada. Pues no, la documentación aparece y se respeta, y además, en función de la especie de arbórea, la luna será creciente, menguante o será luna nueva. O sea, depende del tipo de madera, y eso tiene mucha importancia. Gracias. Mira, para que entiendas un poco, lo primero que quiero deciros es que me gustaría mucho, vamos a hacer dos hornadas de pez este año para la NAO San Juan. Llevamos ya más de diez. Como esta NAO se va a tragar, que no sabemos cuánto, hacer una hornada de pez es muy laborioso, pero como vamos muchos, y vienen también muchos de aquí, vienen muchos de Albaola, en fin, lo hacemos entre amigos y pasándonoslo bien. Entonces, para el Pilar, para el Pilar, que hay un pequeño puente, pues vamos a hacer una hornada y vamos a sacar los bueyes. Me gustaría también hacer alguna jornada, y os invito, pero os invito a hacer una pequeña tertulia, no como a este nivel, porque vamos, pero para tener una jornada en el Salón de Quintanar y divulgar todas estas cosas, porque en Burgos está el consulado del Mar de Burgos. Y también es otro gran ignorado. También es otro gran ignorado. Entonces, como va Albaola, como va al colectivo, y son unos días preciosos, yo os voy a enseñar el monte de Quintanar y vais a ver la huella de la Armada. Vais a ver árboles de la época de la Armada, pero sin ninguna presunción, no uno ni dos. Vais a ver rodales enteros que estamos renovando, porque claro, la ordenación forestal se está haciendo de otra forma, pero todavía hemos transformado aproximadamente un 40% del monte de Quintanar en 50 años. Todavía quedan otros 100 años de ordenación forestal para acá, por decir sí, por renovar todas las masas, y hay muchas que son de la época de la Armada. Lo podéis ver allí en directo. Por tanto, os invito, ya, si queréis, os lo digo aquí, pero ya os mandaré una carta. Os invito a hacer una jornada en Quintanar, a hacer una divulgación a nivel más sencillo que este, pero bueno, que es muy interesante lo que tú has explicado. Y todo el mundo que ha hablado aquí ha hablado. Y ya está, venga. Si os parece bien, igual recogemos el guante de Antonio. A través de la organización. Cogedlo que hacéis bien. A través de la organización cogeremos el contacto de Antonio y os meteremos la próxima semana un formulario de opinión y la nota que ha hecho Antonio de su propuesta con su contacto. Y también prepararemos un envío con las ponencias de todos para que tengáis el material que se ha expuesto en el Congreso. Y ya le doy la palabra a Antonio, perdón, a Álvaro, para que clausure el Congreso. Pues nada, yo simplemente dos palabras. Muy agradecido a todos los que habéis participado, tanto como ponentes como público. La verdad es que ha sido muy enriquecedor. Y yo creo que además muestra también un poco la línea en que hay que ir, que es la multidisciplinaridad. Eso que tanto hablamos, pero que muchas veces no se pone en práctica. Bueno, y nada, creo que esto es un inicio. En realidad esto se montó también un poco para ir conociéndonos, todos aquellos que trabajamos sobre la madera, dentro de la península y fuera. Y creo que esto, pues bueno, espero que sea el inicio de una larga amistad, como se suele decir. Que algún día podamos ir a la Feria de Sevilla o un participante, partido el Betis y Sevilla allí. No, pero que sea el inicio de un trabajo fructífero a partir de ahora que va, de alguna forma, va a dar lugar a al menos dos publicaciones separadas, en una irán unos y en otra otros. De eso si queréis ya hablaremos en la comida. Bueno, ya lo sabéis la mayoría de vosotros. Y bueno, a partir de ahí, pues a ver si se pueden sacar más cosas. Porque yo creo que aquí se ha abierto un universo muy importante. Y de hecho, yo creo que hay gente incluso que no está directamente relacionada con la madera o la construcción normal, pero que va a poder ir entrando porque nos va a poder aportar otras perspectivas muy interesantes. Quizá los betunes, los alquitranes, etc. Que eso es un tema muy desconocido. Porque generalmente, además, los asientos a Van Henden en el Pirineo y demás, se incluía el betún y los alquitranes. Y de eso yo no he encontrado nada, la verdad. En el Pirineo, en Quintanares ya nos ha dicho que sí, pero en Tortosa sí, en Quintanares sí, pero yo en el Pirineo no he encontrado nada de momento. La fábrica de Quintanares la construyeron precisamente los de Tortosa. Vinieron funcionarios de Tortosa a hacerla. Tú has dicho, Antonio, que probablemente tanto algo habría antes. Tenemos datos encontrados de principios del siglo XVI, cómo se está trayendo resinas de los bosques de Castellá a Bilbao. Antes de que se monte la fábrica de esto, ya hay. En Quintanares, el día 12 de octubre, estáis invitados cuatro días enteros allí de... Porque la PES tarda tres días en hacerse. Tres días que vamos... Pero que a pesar de eso, no os vais a aburrir. Tenéis que ver muchos montes de la Armada. Bueno, muchas gracias. Ya siento cortaros, pero es que si no, luego nos van a echar la bronca. Vale. Es que en el casco.